Empezamos con el segundo capítulo o segundo remedio de lo que es la aerofagia Si no han visto el primer video, el primer capítulo para la cura de la aerofagia con remedios caseros pues les invito a que lo chequeen mi canal, no olviden suscribirse y ahora si vamos a empezar con lo que es el segundo remedio Así que por si no lo sabías, la excesiva rapidez de comer es la causa principal de la aerofagia para las personas que no saben, pues la aerofagia es el mal manejo del aire al comer Así que para librarse de este mal, lo primero es conservar la tranquilidad y el buen humor mientras se alimenta Después le ayudará bastante preparar una infusión muy concentrada de lo que es genciana o milenrama Para las personas que no conocen la milenrama está eso, es esa matica que ven ahí Así que si de pronto no sabían cuáles, pues la van a ver y pueden ir a conseguirla en la tienda más cercana Y luego de esto van a tomarse 10 gotas, nada más de 10 gotas antes de la comida Así que ya saben, el remedio es comer tranquilamente y tomarse unas 10 gotas de milenrama en agua Así que nos vemos en un próximo capítulo de Remedios Caseros En el próximo video estaremos hablando un poco de las afecciones de la garganta Y vamos a dar más o menos de 3 a 5 remedios, tal vez 6 remedios Así que nos vemos en el próximo capítulo, no olviden suscribirse, compartan, comenten, regalenme un like Les invito también a que me sigan en las redes sociales En la descripción del video les dejaré los links de mis redes sociales Nos vemos en un próximo capítulo, bye bye